Paulina Goto se viste de luto para darle el adiós a una de las personas más importantes de su vida te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up este 2020 ha sido completamente complicado no únicamente para las figuras del medio artístico sino que también para nosotros muchísimas personas hemos tenido que atravesar esta afección respiratoria con muchísimas inseguridades y miedos ya que no sabemos lo que les puede pasar mañana a nuestros familiares muchas personas del medio artístico han vivido situaciones totalmente lamentables durante esta última semana entre ellos tenemos a uno de nuestros queridísimos actores Ricardo Franco quien tuvo que despedir no solamente a uno de sus padres sino a sus dos padres en una brecha de tiempo de apenas 10 días definitivamente esto nos asusta cada vez más otra de las personas quienes tuvo que despedir a su padre pues fue la mismísima actriz Arlette Terán quien por temas de distancia no pudo estar al lado de su ser más querido para decirle adiós definitivamente a esto se le suma una de las figuras más jóvenes y también más queridas del mundo artístico el día de hoy esta persona se trata nada más y nada menos de Paulina Goto quien le tuvo que decir adiós por última vez a su padre Eduardo Gómez esta noticia a nuestra queridísima actriz le cayó como un balde de agua fría su padre era una de las personas quien siempre estuvo ahí para apoyarla y de hecho era su mano derecha en todos los trabajos y proyectos que hacía él era esa persona alentadora que le decía que cada vez podía hacerlo mejor a través de su cuenta de Instagram Paulina Goto pues compartió una serie de fotografías donde se les ve cómo vivió momentos inolvidables con su padre quien falleció el día de hoy lamentablemente no hemos conocido cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar pues a este acontecimiento tan lamentable y negativo sin embargo Paul Goto no dudó ni un momento en mostrarle al mundo sus sentimientos más puros que sentía hacia el señor que le dio la vida y una de esas palabras que utilizó fueron las mismas oraciones o lo mismo que su padre le repetía constantemente para darle fuerzas de seguir adelante y luchar con sus sueños escuchen esto porque realmente es totalmente conmovedor la luz y la fuerza están dentro de ti no hay nada en el mundo que no puedas lograr hay que abrir el corazón porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca porque el amor te da fuerza cuando tienes las alas rotas porque el amor es la esperanza porque el amor es lo que importa el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta esas fueron las palabras que el padre de Paulina le decía a ella constantemente ella cierra este mensaje con una frase que dice amor eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno gracias a todos por sus mensajes por su presencia y por todas esas muestras de cariño para nuestra familia este mensaje realmente nos llega a todos al corazón sobre todo cuando hemos perdido personas muy cercanas a nosotras Paulina Goto tuvo la oportunidad de contar con el apoyo de personas también que están en el mundo del espectáculo quienes no dudaron ni un momento en pronunciarse al respecto dándole su sentido en pésame y por supuesto unas palabras de aliento para que ella pueda atravesar este momento tan doloroso con mucho amor una de esas personas quien se pronunció al respecto fue Okayi Nair quien dice te quiero y aquí estoy otra persona que se pronunció fue Polo Morín y él dice te mando todo mi amor Charlene también tuvo la oportunidad pues de mandar un emotivo mensaje donde dice mi bebé lo siento mucho te abrazo el corazón Manuel y Pablo oficial dicen lo sentimos hermana aquí nos tienes te amamos y te mandamos un abrazo actualmente Paulina Goto se destaca como una de las exclusividades de Nickelodeon ella no solamente es actriz sino también cantante y por supuesto es alguien quien va subiendo en todo el tema de la fama y yendo directamente hacia el éxito los invito a mandarle mucho amor a nuestra queridísima actriz y modelo con un corazón a través de nuestros comentarios nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up